¡Blaze Mantuini! ¡Ahí va a tener el empote! El resultado de jugar con piernas rápidas arriba, aprovecharon que el rival les dejó el balón, se descolgaron y los castigaron como merecían. ¡Blaze Mantuini! ¡Gooooool de la Atlántica de Madrid! ¡Gooooool de la Atlántica de Madrid! ¡Gooooool de la Atlántica de Madrid!